Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que hoy día nos acompañan en esta cuarta sesión de la Escuela de Formación Constitucional y Ciudadana de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central de Chile. En esta oportunidad nos vamos a dedicar a analizar un tema que es imprescindible dentro de la reflexión sobre la actual, la futura, una nueva o cualquier constitución en nuestro país. Y es el vínculo entre los pueblos originarios y la constitución. Y para eso tenemos una invitada o una profesora espléndida. Y que tenemos el honor de que sea parte de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central. Me refiero a la profesora Milen Valenzuela. La profesora Valenzuela es abogada, pero también tiene un máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Cursa estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Pero la razón por la que la hemos convidado a conversar con nosotros en esta oportunidad es su vocación y especialización en aquellos grupos que hoy día se encuentran al margen del sistema. Ella se ocupa de muchos grupos desventajados, de las personas con discapacidad, de las personas diferentes, pero hoy día va a hablarnos de los pueblos originarios, que es un tema con el cual trabaja habitualmente. Se los reitero porque lo conversamos anteriormente. Me imagino a pocas personas que sean tan capaces de hablarnos con tanta autoridad y con tanto testimonio de trabajo y de vida profesional como la profesora Valenzuela sobre este tema. Como ustedes ya lo saben, la profesora Valenzuela va a efectuar una charla de unos 45 minutos en donde nos va a contar sus puntos de vista respecto de cómo debieran estar contemplados los pueblos originarios en la Constitución o en cualquier Constitución y posteriormente vamos a reflexionar, conversar respecto de vuestras inquietudes, conceptos, ideas, en fin, lo que podamos pensar para el futuro de nuestro país. Profesora Valenzuela, es un verdadero y genuino honor contar con usted hoy día. Y la palabra a continuación es suya. Bueno, muchísimas gracias José Ignacio por la invitación en esta cuarta sesión del curso constitucional. Y bueno, enviarles un gran saludo a todos los que están, a todos y a todas las que están conectadas, porque ahora estamos el 16 de septiembre, una fiesta, como decía José Ignacio, compleja. Así que entiendo que todos están muy interesados en el tema y vamos a tener un espacio para la reflexión, para que ustedes también puedan manifestar sus puntos de vista sobre esta temática que es una temática que a lo largo de Chile ha sido un tema que ha estado al margen, no de la discusión política, pero sea el margen del reconocimiento, de un verdadero reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces ahora voy a compartir con ustedes. Ahí se está mirando. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Perfecto, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver algunos elementos que nos van a servir para este conversatorio sobre la temática indígena. Y vamos a empezar diciendo que tenemos que, para comprender y dialogar en relación a los derechos de los pueblos indígenas, vamos a ver algunos conceptos claves y algunos encuadres respecto a este tema. Primero, hay una afirmación que, aunque ustedes se sorprendan, hay muchas personas que no consideran que América sea una América indígena y tampoco es que en Chile existan pueblos indígenas. A veces uno se ha encontrado sorprendentemente diciendo por qué tanta consideración o por qué tanta discusión especializada sobre el tema, por qué tanta diferenciación si todas las personas son chilenas o chilenos. Bueno, aquí vemos en este mapa que América es una América indígena. Y de hecho vemos hoy día cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución número uno de abril de este año sobre pandemia y derechos humanos en las Américas, destaca como un grupo de especial vulneración frente a la pandemia a los pueblos indígenas. Porque hace una frase que me parece muy importante tener en consideración. Hoy los pueblos indígenas habitan en una de las zonas más desiguales del planeta. Ustedes han podido apreciar en las noticias cómo los pueblos amazónicos están sufriendo una serie de detrimentos en su población, bueno, en su cultura. También hay elementos propios de la identidad cultural, por ejemplo, los enterratorios que no se han podido hacer de acuerdo a las costumbres, al derecho constitucional indígena. Bueno, hay una serie de elementos que hay que tener presente. Por lo tanto, América es una América indígena. Chile es un país indígena. Aquí vemos que el 5% de la población mundial es indígena. No, el 15% son los más desfavorecidos. Creo que esta cifra con la pandemia se ha elevado muchísimo más. Son alrededor de 370, 500 millones de personas, 5.000 pueblos, 7.000 lenguas, 70 países que integran pueblos indígenas. Nosotros formamos parte de esa familia indígena. Hasta el día de hoy tenemos nueve pueblos reconocidos. Ustedes saben que ya está pronto promulgarse el reconocimiento de otros dos pueblos más. Vemos que tenemos una población que alcanza el 12,8% de la población total, según el censo del 2017. Los macuses constituyen casi el 80% de la población indígena total. Y acá me parece importante esto, que el 75,3% reside en zonas urbanas y el 24,7% reside en zonas rurales. Vale decir que la temática indígena hoy día no es ruralista como lo establece la ley 19.253, la ley actual indígena. Por lo tanto, acá la temática es sobre derechos indígenas en zonas urbanas. Ese es un gran mito, ¿cierto? Reducir la temática indígena al tema rural. Bien. Los pueblos indígenas, otra afirmación importante, que los pueblos indígenas son colectivos, son sujetos internacionales de derechos con un pasado histórico común. Es decir, aquí, en estos últimos 50 años se han ido configurando un nuevo sujeto colectivo del derecho internacional, que son los pueblos indígena. Por lo tanto, ya en el ámbito internacional está ganada esa discusión. Los pueblos indígenas son sujetos titulares de derechos, son sujetos colectivos de derechos. ¿Dónde encontramos las conceptualizaciones sobre pueblos indígenas? Bueno, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el 1.b, donde este convenio 169, como bien saben ustedes, ya es parte de nuestro bloque de constitucionalidad, parte de nuestro ordenamiento jurídico, señala algunos elementos que nos permiten conocer, saber, sobre los pueblos indígenas. Y estos elementos que contiene el 169 son muy relevantes, dado que ellos entienden, la OIT entiende que por el solo hecho de descender de poblaciones que habitaban en un país o en una región geográfica a la que pertenece el país, en la época de la conquista, la colonización o las actuales fronteras estatales, y que cualquiera sea su situación jurídica, estén o no reconocidos con personalidad jurídica cualquiera sea, ya sea que conceden todas o parte de sus instituciones sociales propias, económicas, sociales o culturales, son o forman parte de los pueblos indígenas. Esto también, este reconocimiento de esta especificidad cultural lo ha reconocido la Corte Interamericana en varios fallos, fallos sobre niños indígenas, fallos sobre mujeres indígenas. Acá yo les traje un párrafo del caso Norín Catrimán, del 2014, donde la Corte específicamente vuelve a reiterar una vez más que los pueblos indígenas tienen características propias, conforman una identidad cultural, tales como su derecho consuetudinario, sus propias características económicas, sociales, culturales, valores, usos y costumbres. Yo lo reitero porque es muy importante tener esto claro en la discusión constitucional, porque todavía hay personas que cuestionan el por qué una Constitución debe reconocer a este colectivo, qué es lo que hace diferente a estos colectivos. Bueno, acá tenemos los elementos que nos hablan de esta diferenciación. En el mapa de los derechos a nivel internacional respecto a los pueblos indígenas, debemos decir que los pueblos indígenas tienen derechos específicos y muy importante también recalcar que no solo los individuos integrantes de los pueblos indígenas tienen derechos, sino que también tienen derechos, ¿cierto? Y se deben reconocer los derechos colectivos. ¿Cómo cuáles derechos? Bueno, el mismo concepto pueblo es un concepto colectivo. La libre determinación, las tierras y recursos, todo lo que significa cultura, es decir, son derechos que se ejercen en cuanto a colectivo. Por lo tanto, uno tiene que pensar estos derechos en relación a este sujeto, a esta educación, a esta sociedad colectiva. Respecto a los derechos específicos a nivel internacional para los pueblos indígenas, o sobre los pueblos indígenas, tenemos el Convenio 169 del Ávite de 1989, que vino a revisar el Convenio 107 de 1956, dejado de lado por paternalista, dado que buscaba la asimilación de los pueblos indígenas. Así también vamos a encontrar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas del año 2007 y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2016. Yo les recomiendo que cuando ustedes lean los instrumentos internacionales, no olviden también de revisar estas dos declaraciones, especialmente la Declaración Americana sobre los Pueblos Indígenas, porque trae conceptos muy avanzados, muy avanzados y yo diría progresistas en relación a los derechos indígenas, como por ejemplo el reconocimiento de la identidad cultural, los derechos colectivos, hay derechos específicos para los niños y niñas indígenas, hay derechos específicos para las mujeres indígenas, habla de la familia indígena. Entonces tiene conceptos que no vamos a encontrar en el Convenio 169 del Ávite, por ejemplo. Bien, hablamos del Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales. La misma Naciones Unidas ha dicho que este es el principal tratado de derechos humanos que existen para los pueblos indígenas. A la fecha se cuenta con 23 ratificaciones, la última de ellas fue en junio del año 2018. Y nuestro Congreso Nacional lo aprobó el año 2008, cuando hubo este cambio, esta reforma constitucional del año 2005, que posibilitó tener el coro insuficiente para poder aprobar este convenio y que entra en vigor en septiembre del año 2009. Por lo tanto, si ustedes ven los discursos indígenas hoy día, las organizaciones indígenas señalan, el Convenio 169 es el piso que nosotros tenemos para negociar políticamente a nuestros derechos hoy día en la posible nueva constitución. Por lo tanto, el Convenio 169 es el piso y de hecho es uno de los elementos que demandan mayor conocimiento hoy día a las organizaciones indígenas nuevamente, porque ahí están los puntos básicos en los cuales entonces ellos van a plantearse frente a esta reconfiguración o configuración nueva de una nueva constitución. Por lo tanto, el convenio sigue teniendo mucha relevancia en este proceso constituyente. Bien, ahora la pregunta es ¿cuál ha sido nuestra relación con los pueblos indígenas en la historia de Chile y en la historia constitucional? ¿Cuál ha sido esta relación? Bueno, esta relación no ha sido lo más pacífica, ni lo más óptima que pudiéramos entonces algunos, ¿cierto? Algunas de ser que hubiera sido. La historia constitucional nuestra de Chile está marcada entonces por una apropiación de las élites, por procesos que no han sido democráticos, ha estado marcado por un sinnúmero de masacres y golpes de estado. El 24, ¿cierto? La constitución del 25 estuvo precedida por un golpe militar. La constitución del 80, ¿para qué decir? Por lo tanto, nuestra historia constitucional no ha sido lo más democrática, lo más democrática, ¿cierto? No ha habido una democracia en nuestra historia constitucional, un proceso democrático. De hecho, uno de los ejes que marcan esta falta de democracia sustancial en esta historia es precisamente la marginación de las mujeres, de las mujeres en general. De hecho, las mujeres se incorporan a los derechos ciudadanos muy tardíamente, el 34 y el 49. Recién los pueblos indígenas estuvieron excluidos durante muchísimo tiempo y siguen siendo excluidos de la constitución. La única constitución que dice algo, algo sobre los indígenas es la constitución de 1822 en el artículo 47.6, donde entrega a el Congreso el cuidar la civilización de los indios del territorio. Vean, esta es una expresa, ¿cierto? Declaración del concepto civilización barbarie, que ha precedido toda la historia constitucional chilena respecto a los pueblos indígenas. El sustrato entonces del progreso civilización, todo lo que fue la política de colonización chilena respecto a la molestado chilena también estuvo precedida por el tema de buscar el progreso, la civilización, traer colonos de Estados Unidos de Europa, no de Latinoamérica. Bueno, por lo tanto, nuestra relación con los pueblos indígenas ha estado marcada por el tema de la invasión y la guerra. Invasión de los españoles, la pacificación de la Araucanía, la pacificación de la Araucanía fue la incursión militar de un ejército financiado por el Estado chileno, hay un decreto que así lo establece, que financia entonces al ejército chileno para incursionar y pacificar, o sea, domesticar, someter a la Araucanía. Y luego entonces tuvieron todas las estrategias de aculturación a través de la religión, a través de la escuela, buscando la chilinización, la asimilación de los pueblos indígenas. Y también una forma de asimilar o integrar fue precisamente la terminación de la propiedad comunitaria indígena, lo que se va a lograr, lo que se va a lograr, finalmente, en la época, ¿cierto?, de la dictadura militar, cuando se estableció un procedimiento, yo diría una división forzosa, dado que no hubo un consentimiento válido, respecto al procedimiento administrativo que se estableció en esa década. Y bueno, y ahí tenemos que, durante todo el proceso, a los pueblos indígenas, ahí ustedes tienen en lámina el Gualmapu, el Gualmapu, el territorio mapuche, recién estaba escuchando a un alcalde, ¿cierto?, alcalde Millabur, que decía, bueno, el Gualmapu estaba desde el Elqui hasta Argentina, entonces ocupaba, algunos dicen, 9 millones de hectáreas, otros 6 millones de hectáreas, bueno, y finalmente en el proceso de erradicación indígena, ocurrido entre 1884 y 1919, se entregaron 3.078 títulos de merced para 78.000 personas y se estima que 40.000 mapuches quedaron sin raíz. Por lo tanto, la reducción a este espacio vital, que hablan algunos autores respecto al pueblo mapuche, nos va a explicar hoy día el tema de los conflictos, ¿cierto?, los llamados conflictos indígenas territoriales, dado que el Gualmapu, el Gualmapu, entonces se va a reducir a un espacio mínimo vital y con los tiempos, ¿cierto?, con el de venir, también aún más se va a estrechar estas cantidades de hectáreas por, entonces, la superposición de títulos, por la prescripción, una serie de cosas que hoy día nos explican todos los conflictos territoriales que existen en nuestro territorio. Otro ejemplo es que Rapanui, ¿cierto?, Rapanui pasa al Estado chileno en 1888 con un acta, hoy día los Rapanui dicen, bueno, el acta no significó una cesión, no estábamos cediendo nuestro terreno. Bueno, el gobierno lo interpretó así, en 1833 la Rapanui se inscribe en el conservador de bienes raíces de Valparaíso. Por lo tanto, bueno, hay una incorporación, una incorporación forzosa de los pueblos indígenas, una imposición legislativa y administrativa del Estado chileno, bajo esta pretendida unidad nacional, que eso va a cruzar durante muchísimos años, la temática indígena, también está implícito la temática del progreso, de la civilización, que fueron entonces configurando una serie de estereotipos, una serie de estereotipos y estigmas frente a los pueblos indígenas. Entonces, hubo una constante desvaloración de los pueblos indígenas a través de nuestra historia legislativa chilena. ¿Cuáles fueron las respuestas en general? La respuesta de los gobiernos, ustedes ven todas las políticas, mesas de coordinación, planes enfocados fundamentalmente a la ruralidad, a la pobreza, a la problematización del tema indígena, a la conflictividad, hoy día se cataloga violencia rural. O sea, no hay violencia, excepto en las urbes, donde existe una serie de violencia estructural que abrazaban. Entonces, los pueblos indígenas hoy día están sometidos a un grupo, que llama Galgarela, es un grupo estructuralmente que ha sufrido una discriminación sistemática a lo largo de toda la historia de nuestro país. Etiquetamiento, como violencia rural y terrorista, y por lo tanto yo diría que en distintos planes con mayor o menor intensidad, con mayor o menor buena voluntad, no ha habido una verdadera búsqueda de establecer mecanismos representativos, de representación política de gran incidencia. La ley indígena estableció una corporación de desarrollo indígena con un consejo, con un consejo integrado por, un consejo mixto integrado por indígenas y por no indígenas representantes del gobierno, pero la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena nació no teniendo una incidencia política importante. Yo acá les recomiendo este informe, que es el informe de Comisión Verdad de Nuevo Trato, que está acá, si lo pueden ver, donde hay una serie de propuestas, se establecieron varias comisiones de trabajo, varias de estas alternativas y propuestas están aún vigentes. Hay una recepción de la historia contada por los pueblos indígenas, que me parece que ha sido uno de los mejores instrumentos que se han generado en la historia de nuestro país respecto a los pueblos indígenas y que buscaba establecer un nuevo trato. Bien. Por lo tanto, resumiendo, la historia, nuestra historia respecto a los pueblos indígenas ha estado plasmada de conflictos y de una asimetría brutal respecto a los pueblos indígenas y a su desconocimiento de los derechos indígenas. Tenemos una profusa legislación indígena y esa profusa legislación indígena fundamentalmente va a estar centrada en la regulación de la propiedad indígena. No obstante, estos últimos años se han establecido algunas normativas sobre educación intercultural, sobre algunos aspectos de reconocimiento de los facilitadores interculturales en el ámbito de la salud. Se han establecido también algunos elementos respecto a la enseñanza en la educación primaria, respecto a pueblos indígenas. Pero ningún instrumento legal ha establecido una relación política con los pueblos indígenas. Ningún gobierno ha incorporado verdaderamente en sus programas de gobierno una representación política de los pueblos indígenas. Hemos tenido largo歩 de la historia y tenemos ahí un hito, ¿cierto? En 1989 con... En 1989 con el pacto de Nuevo Imperial hubo entonces un compromiso de entonces las fuerzas políticas de hacer un reconocimiento constitucional, de contar con una ley especializada y de aprobar el convenio 169. Y en esa época se logró la ley indígena, quedando pendiente por lo tanto la reforma constitucional hasta nuestros días. Bien, respecto al debate constitucional, y me parece muy importante tener este marco previo, dado que es muy importante asentar que los pueblos indígenas son colectivos, tienen derechos, son sujetos internacionales de derechos. El pasado histórico de nuestra historia constitucional hoy día es un momento donde en este debate constitucional es importante lograr un reconocimiento de los derechos indígenas, pero verdaderos derechos para los pueblos indígenas. Por eso yo les voy a traer algunos derechos ejes que se han conversado a nivel internacional y también internamente. ¿Cuáles son estos derechos ejes que podemos diferenciar? La plurinacionalidad, reconocimiento de la plurinacionalidad, la interculturalidad, la libre determinación o autodeterminación, los derechos de la identidad o integridad cultural, los derechos colectivos, entre ellos educación, medicina, la participación y consulta, los derechos políticos, todos los derechos que llegan en relación con territorialidad y recursos y medio ambiente. Y dentro de medio ambiente se enfatiza mucho en el tema del derecho de aguas, que es hoy día un derecho fundamental y que es crucial para los pueblos indígenas, no solo del norte, sino que también del sur. Bueno, en América Latina, los únicos, debemos decir, los únicos países que no reconocen a nivel constitucional derechos para los pueblos indígenas son Chile y Uruguay. Hace algunos años yo me acuerdo que en Uruguay también se debatía que no existían pueblos indígenas. Bueno, los últimos censos han demostrado que sí existe una población que representa alrededor del 2,4% y en Chile el 12,8%. Por lo tanto, nosotros somos uno de los malos ejemplos dentro de nuestras constituciones en no reconocer derechos indígenas. Bueno, la mayor parte de los otros países sí lo reconoce. Con mayor intensidad, los restos de los pueblos indígenas son reconocidos por Bolivia y por Ecuador, donde se reconocen derechos a la libre determinación, a organización social, representación política, consulta, derecho constitucionario, lengua, educación, bilingüe, medicina tradicional, recursos naturales, tierra. También tenemos otros países que reconocen mayor parte, la mayor parte de estos derechos como México y Colombia, Paraguay y Perú. Salvo algunos derechos, siento que yo los señalo ahí en la presentación. Y otros países lo hacen de manera muy genérica el reconocimiento de los pueblos indígenas. Por lo tanto, los de mayor intensidad, Bolivia y Ecuador. Bien, entonces en este mapa vamos a ver que a qué se refiere la plurinacionalidad e interculturalidad, que me parece importante. Estos conceptos vienen a reconstruir y refundar el Estado uninacional, monocultural y colonial. Todas definiciones que vienen al callo a nuestro país. El autor Edward Vargas habla que la plurinacionalidad no desafía, esta es una posición, que hay otras que difieren de él, pero que la plurinacionalidad no desafía al Estado ni a la democracia. Tanto la plurinacionalidad y la interculturalidad no van a pretender romper la noción de Estado unitario ni la unidad nacional, sino que construirla bajo nuevos criterios de articulación. Y esta definición nos va a explicar por qué en estos países, incluso los que tienen un mayor reconocimiento y mayor intensidad, siguen reconociendo este derecho plurinacional dentro del Estado. Es decir, no significa una decisión, sino que significa una nueva relación respecto a estos Estados que siguen siendo unitarios. Por ejemplo, ustedes ven Bolivia en el artículo 1. Bolivia se va a seguir constituyendo como un Estado unitario, social de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Y ya se va a fundar en el pluralismo, político, económico, jurídico, cultural, lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Entonces, porque hay muchas personas que difunden que la libre determinación o el Estado plurinacional va a significar una decisión del Estado y que eso es un peligro y que entonces va a tener muchas desventajas el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Entonces, la idea es que uno maneje estos conceptos porque puede entonces enfrentar a aquellas personas que tratan de obstruir de alguna manera el reconocimiento constitucional. Bueno, la libre determinación también es otro de los derechos que los consagra la declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y la declaración americana sobre derechos a los pueblos indígenas en su artículo 3 y 4 respectivamente. Esto significa, bueno, la libre determinación ya está, era un concepto establecido ya en los pactos del año 1966, derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Y este derecho significa que tienen los pueblos indígenas el derecho a determinar libremente la condición política y persiguen libremente su organización social, política, desarrollo económico, cultural. Por lo tanto, eso implica la libre determinación. Tampoco en esta conceptualización que realizan los tratados, los instrumentos internacionales, tampoco significa una decisión dentro del Estado. El Estado puede seguir siendo unitario, pero se establecen los derechos de libre determinación de los pueblos indígenas. Por ejemplo, acá, ¿quién establece este derecho? Tenemos México, ahí están los artículos que se señalan, Bolivia, Colombia, que reconoce territorios indígenas, Ecuador también. Yo les traje en el artículo 2 de Bolivia, donde dice que dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, autogobierno, cultura, reconocimiento de sus instituciones, consolidación de sus identidades territoriales conforme a la Constitución y la ley. El marco sigue siendo la Constitución y la ley en estos derechos que establece, por ejemplo, Bolivia. Bien. Otro de los derechos que debiera tener un reconocimiento constitucional es lo relativo al reconocimiento de los derechos colectivos. Podemos encontrar estos derechos colectivos precisamente, yo les comentaba, tanto en la Decreación de Naciones Unidas como en la Decreación Americana sobre Pueblos Indígenas, en el artículo 7, que habla precisamente de los derechos colectivos, que explícitamente establece esta declaración, estos derechos colectivos, por ejemplo, a su actuar colectivo, a sus propias culturas, profesar, practicar sus creencias espirituales, usar sus lenguas, idiomas, sus tierras, territorios y recursos. Bueno, dentro de los derechos colectivos también uno de los más importantes es el derecho a tener una jurisdicción especial, como lo señala Colombia y también como lo establece Ecuador. Ya que nos quedan poquitos minutos, vamos a ir avanzando para dejar mayor tiempo para la conversación. Otro de los derechos ejes es el derecho a las tierras y recursos naturales. Ya el convenio 169, entre los artículos 3 y el 19, van a ver el desarrollo sobre tierras indígenas y comprende la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas ocupan. Y este reconocimiento se va a fundar en la ocupación tradicional que comprende la tierra donde los pueblos indígenas vivieron a lo largo del tiempo y que desean transmitir a las generaciones futuras. También es importante el reconocimiento de los recursos naturales, tal como lo señalan estos instrumentos internacionales, recursos naturales existentes en sus tierras, que también acompañan estos derechos a participar en la utilización, administración, conservación de dichos recursos. En general, vemos que se exceptúa de este régimen la propiedad de los minerales, los recursos del subsuelo u otras, entonces, que no sean del Estado. ¿Qué constituciones establecen estos derechos territoriales? Me parece bien importante que México, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y Nicaragua, hablan de tierras ancestrales, el concepto de ancestralidad de las tierras indígenas. Bien, Ecuador, como ustedes muy bien saben, en su artículo 71 establece una de las disposiciones, yo creo que más famosas a nivel internacional, que es el reconocimiento de la naturaleza opachamama, donde se establece entonces que la naturaleza va a tener derechos. Esta es una de las normas muy difundidas por varios teóricos, este reconocimiento de la pachamama que hace entonces la Constitución de Ecuador. Bien, otro derecho eje es el derecho a la participación, a la consulta previa, libre e informal, y consulta hecha también a las autoridades más representativas o a las instituciones más representativas, como el convenio 169. En general, cada vez que se van a establecer o proveer ciertas medidas legislativas o administrativas, es necesario que le van a afectar directamente a los pueblos indígenas, es necesario entonces realizar esta consulta. Aquí hay una serie en este párrafo, en esta columna que tengo al lado, yo les puse específicamente donde se debe consultar a los pueblos indígenas de acuerdo a las normativas internacionales. Bien, entonces, derecho a consulta previa, libre e informada y realizada a las instituciones más representativas. Por lo tanto, esta consulta tiene estándares fijados a nivel internacional que me parece importante que esos estándares pasen también a ser reconocidos a nivel constitucional. Ecuador, por ejemplo, reconoce los artículos, en el artículo 57.7, en el artículo 57 establece los derechos de los pueblos indígenas y en el punto 7 dice la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo racional. Bueno, entonces, ahí tenemos un buen ejemplo de cómo se recepciona este derecho. También tenemos un elemento dentro de la representación política del Estado. Es muy importante que se establezcan fórmulas de representación política en el Estado, pero una formulación de políticas. Primero, dentro de esta representación política, los derechos deben configurarse de tal manera que efectivamente los pueblos indígenas puedan participar en la formulación de políticas. Y además, algo muy importante, en la toma de decisiones. El PNUD ya nos ha dicho que Chile existe una desigualdad en el ejercicio de los derechos políticos. Bueno, lo vivimos, así que esto solo viene a expresar algo que ya uno sabe, sabe, que también ha vivido eso. Y me parece importante esta frase, la adecuada representación de los pueblos indígenas en la formulación de políticas y la adopción de decisiones es decisiva para romper el ciclo de discriminación y exclusión que padecen en diferentes países. Es un ciclo, ya vimos que padecen una discriminación sistemática, estructural e histórica, que si no se rompe este ciclo va a seguir por muchas generaciones. Bueno, constituye además una condición necesaria para una coexistencia pacífica al interior de los estados democráticos. Los conflictos con pueblos indígenas se resuelven no con políticas de subsidio económico, sino que precisamente se resuelven con una coexistencia pacífica y con, entonces, estas negociaciones políticas y el reconocimiento de un otro como un verdadero otro con derechos políticos. Por lo tanto, esta es, yo creo, la condición necesaria para terminar el conflicto histórico que se viene arrastrando muchísimo tiempo con el pueblo Mapuche específicamente y también con una serie de conflictos que no son tan evidentes con los otros pueblos indígenas de Chile. Bueno, por lo tanto, aquí es re importante que los pueblos indígenas puedan tomar decisiones, es decir, en aquellos factores e intereses, sobre todo, que incumben a los pueblos indígenas. Y el penúmulo dice, bueno, acá es necesario no solamente establecer ciertos mecanismos, como por ejemplo los mecanismos que hoy día se están discutiendo para participar en una convención constituyente, sino que también la reglamentación de los procedimientos electorales, reglamentación de los partidos políticos, organización interna del poder legislativo. Existen mecanismos en que los pueblos indígenas participan en comisiones, se supone que deberían ser consultales ciertas decisiones legislativas, lo cual ya sabemos que no se cumplen los estándares para la participación y consulta en Chile, y por lo tanto es muy importante reglamentar estos derechos, porque hay distintas formas de representación especial, algunos que intensifican la integración y la asimilación, otros que son pensados a derecho individual, y otros que se deben buscar un reconocimiento para la participación como colectivos, para entonces romper esta desigualdad estructural. Pero por otra parte también es importante que cualquier régimen establezca las relaciones de rendir cuentas, ¿rendir cuentas de quién? De los representantes indígenas, y que efectivamente esta representación sea efectivamente una representación de los intereses de los electores indígenas, y que tenga una incidencia concreta en el trámite legislativo y la toma de decisiones, porque si es una representación meramente formal y no va a tener incidencia, la verdad es que no va a romper con este círculo de discriminación estructural. Bien, no les voy a contar todo este cuadro porque muchísimo, solo decir que hay distintos sistemas de participación, que está el sistema de cuotas o de escaños reservados, y el sistema de cuotas consiste en establecer un número mínimo de candidatos con ciertas características, como por ejemplo en este caso indígenas, y los escaños reservados van a definir un determinado número o porcentaje de sitiales en el Congreso o legislativo que puedan ser ocupados únicamente por personas, en este caso indígenas. Tienen escaños reservados en Nueva Zelandia, Bolivia, Colombia, ya tenemos ahí por lo tanto un ejercicio de, digamos, esta forma de participación, y los escaños reservados obedecen a dos conceptos, una deuda histórica y la opresión también en el pasado. Se establece entonces que escaños reservados va a asegurar un número de parlamentarios indígenas y fortalecería de alguna manera la representación colectiva. Bien, para ir terminando entonces, vemos que el 17 de diciembre del año 2019 entra en trámite un mecanismo que va a permitir, que te va a permitir la participación, la participación en la discusión de la nueva constitución, esperamos nueva constitución, ya sea en la convención constituyente o en la convención mixta. Esto empezó el 17 de diciembre y tenemos ya que se han establecido algunas indicaciones, algunas indicaciones respecto a la forma en que participarían los pueblos indígenas. Las indicaciones las tenemos el 13 de agosto del 2020, se han recibido varias indicaciones en orden a que los pueblos indígenas tengan una cuota de participación que va a fluctuar entre 24, 25, algunos dicen 27, eso sumaría al número de los convencionales que están establecidos hoy día en el sistema general de participación del proceso constituyente. Y vamos a dejar hasta acá entonces esta presentación para entonces ahora ver el debate, las preguntas, lo que ustedes quieran reflexionar. Así que vamos entonces a dar paso a, si ustedes entonces gustan José Ignacio. Acá estoy, profesora. Muchas gracias por su estupenda, estupenda y fantástica presentación. Ya han llegado varias preguntas y yo las he ordenado, sintetizado, porque hay varias que coinciden en los puntos que quieren resolver. Una de ellas, y la voy a plantear por ahora cinco en esta primera ronda de preguntas, para que usted tenga un tiempo para responder y no se vea agobiada o acribillada por las preguntas. La primera, ¿cómo puedo conciliar la autodeterminación de los pueblos originarios con este paradigma que prima en Chile respecto de la soberanía atribuida a una nación o a un pueblo? Usted ya ha hablado de esto, pero lo mencionó al pasar, pero es un punto que tal vez requiere alguna profundización. Segundo, ¿cómo en una nueva constitución se puede pavimentar el camino? Porque las constituciones, usted bien lo dijo y lo hemos conversado antes, marcan los derechos fundamentales. Pero los derechos fundamentales no agotan todos los derechos. Es necesario complementarlos con otros derechos diferentes. Entonces, ¿cómo en una nueva constitución podemos pavimentar el camino para que los otros derechos imprescindibles también sean reconocidos para los pueblos originarios? Esa es la segunda. La tercera, y esta es una cuestión que estoy seguro se preguntan muchas personas, ¿cómo podemos articular los procesos económicos con la autonomía de los pueblos originarios? Sustentabilidad versus autodeterminación. ¿Es realmente un antagonismo o es un elemento complementario? Cuarta pregunta que nos plantean, y esto es un juicio de valor, y usted tiene toda la autoridad para formular una respuesta, profesora. ¿Qué cree usted que ha impedido hasta el día de hoy que se reconozca en la Carta Fundamental a los Pueblos Originarios? Y quinto, usted al final de su exposición ya lo habló, ya lo mencionó, pero tal vez no quedó tan claro. ¿Por qué hoy día no tenemos hasta este momento escaños reservados para pueblos originarios o representantes de pueblos originarios en la eventual, y ojalá así sea, convención constitucional o convención mixta? Sí. Ya. ¿Partimos con eso, profe? Sí. Profesor, y usted, y después vamos con el resto de las preguntas. Sí, dale, porque son bastante amplias y son muy buenas todas las preguntas, así que gracias por las preguntas que están. ¿Cómo conciliar la autodeterminación con el paradigma de la soberanía? Bueno, la autodeterminación lo vimos que no son contrapuestos la temática de la soberanía, entendía, claro, si nosotros entendemos como, a ver, en la historia legislativa chilena se entendió antagónicamente que el reconocimiento de los derechos indígenas y la autodeterminación significaba una decisión necesariamente del Estado, incluso en unos debates de la legislación hablaba que Chile, antes, excepto de la incorporación territorial, era como una franja y que estaba partida entonces por los pueblos indígenas, por los mapuches, y que por lo tanto nosotros teníamos que tener una unidad nacional, porque no había que fragmentar la unidad nacional, pero esa es una conceptualización etnocéntrica del Estado, porque eso significa no reconocer las diversidades que existen al interior de un Estado, por lo tanto el reconocimiento de las distintas diversidades no va a confrontar la soberanía, el Estado, ustedes han visto por ejemplo las constituciones que citamos, el Estado sigue siendo unitario, solo que está reconociendo que existen diversas nacionalidades o sociedades con sus derechos colectivos, con su especificidad, por lo tanto no entran a competir este paradigma de la soberanía con el reconocimiento de la plurinacionalidad y del reconocimiento de lo etnocultural, por lo tanto yo no veo hoy día bajo esta lógica una competencia. Ahora, hay muchos, claro, que lo siguen viendo en una lógica yo diría bastante antigua y retrógrada que efectivamente hay una especie de justificación para no establecer esta reconocibilidad cultural. Bueno, la nueva constitución marca cómo pavimentarse todo el camino, claro, sin duda, yo hablé de que efectivamente las constituciones, ¿cierto? A mí me parece muy importante que toda constitución tiene un bloque de constitucionalidad donde va a incorporar cobros de todos los derechos realmente reconocidos que es, entonces, ya eso es un piso importante donde está el convenio 169. Me parece relevante establecer establecer este piso mínimo de derechos ejes en la constitución de los cuales hablamos, ¿cierto? Dijimos plurinacionalidad, el tema de territorio, consulta, es decir, todos los elementos que hoy día para los pueblos indígenas son el mínimo de reconocimiento y por lo tanto yo creo que veo las dos partes. Uno, al menos reconocer estos derechos ejes que si nosotros logramos establecer en la constitución sería realmente un triunfo para Chile, sería un despegue para nuestro país tener estos reconocimientos y no han sido reconocidos y debatidos a nivel internacional. Hay un estudio de la Digo Portales que estableció que ya hay 59 constituciones en el mundo que reconocen derechos indígenas, por lo tanto no es una cuestión nueva, digamos, para nosotros sí, pero para muchos no. Por lo tanto, los votos derechos, un tema que está pendiente ahí y que de alguna manera se reconoce en algunas constituciones el reconocimiento del derecho propio, el derecho propio que es el derecho de los pueblos indígenas a su propio derecho. Algunas constituciones establecen el reconocimiento del derecho propio que también me parece interesante reconocer el derecho propio que sería otro derecho que no es el derecho no estatal y por lo tanto está dentro de la pregunta dos. ¿Cómo articular procesos económicos versus la sustentabilidad? Claro, hoy día aparecen como antagónicos y muchas veces son antagónicos entre los derechos de los pueblos indígenas, las cosmovisiones y las filosofías indígenas versus algunos megaproyectos que han significado que han significado específicamente invadir algunos territorios indígenas. Pensando en las represas por ejemplo que efectivamente hubo inundación de grandes territorios hubo inundación de cementerios indígenas que entra ahí en contraposición estatológica. Frente a eso existió el desarrollo de lo que significa el etnodesarrollo es decir, tener un desarrollo sostenible, sustentable como la Agenda 2030 donde se establece un desarrollo considerando también las temáticas indígenas y también la confrontación y establecer un desarrollo con identidad. Yo creo que esa es la porque los pueblos indígenas, muchos pueblos indígenas los pueblos indígenas hay muchas personas que tienen empresas tienen emprendimiento y también yo creo que un tema yo creo no es cierto que los pueblos indígenas no quieren un desarrollo económico. Yo creo que todos quieren un desarrollo económico solo que teniendo gastando los derechos como por ejemplo los derechos de la naturaleza y teniendo también algunos límites éticos y culturales que no afecten la identidad la integridad cultural de los pueblos indígenas. Yo creo que ahí es un juego difícil de realizar porque a veces parece que a veces sí, muchas veces son antagónicos pero yo creo que el tema del etno desarrollo me parece que es un buen concepto. ¿Qué ha impedido hasta el momento que Chile tenga un reconocimiento constitucional? Yo creo que nuestra larga historia primero hay un desconocimiento de los derechos indígenas, hay un desconocimiento de las historias indígenas, hay un desconocimiento que los pueblos indígenas tienen sistemas propios, tienen sistemas propios, tienen sistemas de derecho propio y por lo tanto Chile ha invisibilizado por ejemplo en toda la historia en toda la educación se ha folclorizado lo que son los pueblos indígenas, por lo tanto desde el parvulario de la primera infancia hasta la universidad no existe un reconocimiento un debate respecto de la historia de la historia contada por los pueblos indígenas ni tampoco un conocimiento sobre la legalidad de los pueblos indígenas ni sobre los instrumentos internacionales creo que falta mucha la visibilización de los pueblos indígenas también yo le resumiría que específicamente los pueblos indígenas han sido durante toda nuestra historia sistemáticamente discriminados durante no una discriminación social y también una discriminación jurídica por lo tanto creo que son elementos que han ido asentando y esta esta noción de que Chile es uno de que reconocer los derechos de los pueblos indígenas se necesita fragmentar el Estado yo me acuerdo que en el debate de la ley indígena se establecía el debate sobre los jueces de paz indígena como existen por ejemplo en Guatemala en Chile se dijo no pueden haber jueces de paz indígena que resuelvan problemas entre indígenas porque existe entonces un poder judicial un código orgánico tribunal y por lo tanto es impensable que podamos tener reconocimiento de jueces indígenas por esta llamada unidad nacional unidad de ordenamiento jurídico por lo tanto yo creo que hay una serie de elementos que han confabulado para que específicamente Chile no cuente con un reconocimiento constitucional costó muchísimo lograr el reconocimiento la ratificación del convenio 169 costó muchos años 17 años para lograr el convenio y por lo tanto son una serie de factores complejos que han imposibilitado esta toma de conciencia social y jurídica para que efectivamente tengamos un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas por qué no hay escaños reservados bueno yo creo que hoy día le contaba que estábamos en un en un coloquio con Adolfo Millagur y le preguntaron esto y la respuesta le dijo porque nos han invisibilizado durante mucho tiempo por lo tanto en esto de la constitución esto cuando se estableció este acuerdo por la paz que se inició en noviembre los pueblos indígenas estaban presentes entonces no era un actor no son un actor relevante políticamente y por lo tanto como como es no es un actor políticamente relevante quedó invisibilizado estos acuerdos esta participación de pueblos indígenas se empezó a debatir recién el año pasado hoy día todavía la discusión no se ha bajado estar en el senado todavía se discute si va a haber un padrón o no va a haber un padrón indígena si cuáles son los criterios entonces para que las personas puedan votar o no por lo tanto bueno es parte de esa misma invisibilización como actor político y relevante de nuestra de nuestra sociedad yo diría que eso básicamente José Ignacio profesor muchas gracias hay una pregunta más si es que usted tiene tiempo para contestarla y es una pregunta muy interesante porque en un contexto como el nuestro muchas veces nos preguntamos bajo esta ficción como usted mencionó del estado unitario que todos somos iguales y que fue una necesidad tal vez del estado nación pensar que todos éramos iguales para instalar una única autoridad pero que en realidad no somos todos iguales ¿verdad? y desde luego los que terminan perdiendo con mayor énfasis son los pueblos originarios ¿cuáles serían los efectos en un estado unitario de entender que existe algún grado o nivel de autodeterminación de los pueblos originarios y acá a la pregunta que nos formuló un compañero o compañera de esta escuela me permite agregar una inquietud personal ¿qué cree usted profesora? para lograr efectivamente la autodeterminación y el respeto por los derechos y específicamente reitero la autodeterminación de los pueblos originarios ¿cuál es el modelo de estado que a usted me parece más razonable? ¿un estado unitario? ¿un estado regional? ¿un estado federal? ¿autonomías al modelo español? ¿al modelo argentino? ¿qué cree usted profesora? que usted ha estudiado mucho este tema bien ¿cuáles son los efectos en un estado unitario respecto a la autodeterminación? yo creo que mira es difícil contestarse sobre los efectos pensando en que las sociedades todas se integran de manera distinta por lo tanto Colombia distinta a Chile Nueva Zelanda es muy distinta a Chile Ecuador también y por lo tanto tenemos algunas experiencias donde se han realizado estos reconocimientos de las diversidades bueno Nicaragua tenemos una región autonómica que la creó una ley autonómica que también hay algunos ejercicios donde podemos mirar pero los efectos que se podrían producir en Chile yo diría que hablar de efectos es complejo desde ya lo que yo creo que sí es que Chile siempre ha tenido una diversidad de pueblos indígenas siempre los ha tenido desde esto hablamos y asumiendo el tema del convenio 169 son preexistentes a la conquista a la colonización y al estado nacional por lo tanto nosotros problematizamos mirando desde el estado o sea desde el estado o desde lo no indígena pero siempre ellos han estado ahí han existido tienen sus formas sus cosmovisiones su filosofía su lingüística su medicina y por lo tanto lo que hay que establecer realmente es develar excepto mostrar jurídicamente que existen pueblos indígenas distintos y diferenciados y eso a nivel constitucional no es suficiente una ley indígena que hable de etnias indígenas no son etnias indígenas ni que ruralice el problema por lo tanto yo creo que ya sería develar jurídicamente la diversidad la diversidad que siempre ha existido no está en Chile y los sistemas han coexistido y han coexistido de manera conflictiva en nuestro país puesto que la lógica de la imposición no es la mejor de las lógicas la discriminación también no ha sido de las mejores lógicas por lo tanto me parece que los efectos los efectos sería ganancia en relación a establecer una verdadera estado democrático un verdadero democracia una verdadera democracia el reconocimiento de las distintas diversidades de los sistemas como visiones y lenguas que han existido durante muchísimos años tenemos la experiencia Rapanui Rapanui es un territorio Rapanui un territorio autonómico tiene una autonomía administrativa siempre ha tenido un gobernador una gobernadora Rapanui habla en Rapanui es un territorio Rapanui solo que no lo queremos ver porque es muy difícil ver el tema de la diversidad por lo tanto existe ya en Chile existe un ejercicio cierto reconocimiento administrativo al menos en el caso Rapanui por lo tanto yo creo que los efectos yo creo que aquí los efectos a mi juicio serían positivos en relaciones efectivamente a establecer y ser coherentes con nuestra creación de que Chile es un estado democrático de derechos ahora ¿cuál es el mejor modelo José Ignacio? yo creo que bueno Chile tuvo un intento federal y no nos resultó muy bien la federalización en nuestro país creo que es muy importante avanzar en la descentralización una comisión sobre descentralización de Chile donde también estaba la temática indígena fuerte en el tema de la descentralización me parece que Chile yo lo veo así un estado unitario con una descentralización una verdadera descentralización porque la verdad es que Chile es un país hoy día sumamente concentrado todas las decisiones se toman acá en Santiago fundamentalmente por lo tanto creo que un ejercicio sería un modelo unitario con una verdadera descentralización regional lo que yo te podría decir José Ignacio Ignacio es posible una pequeña reflexión se terminó su presencia lo que ocurre lo que ocurre es que se produjo un problema de conexión a través del computador y me logré reconectar a través del teléfono por lo tanto me perdí la parte final de la exposición de mi lente mira me resulta no fácil hablar ante una persona con tanta expertise conocimiento del tema como Milén también se hizo falsalía una autoridad en el tema pero solo un par de cosas primero creo que este no va a ser un tema fácil en la discusión de la nueva constitución este va a ser de los temas complejos y creo que eventos como este van a ayudar a tienen que ayudar a sensibilizar sobre el tema porque la discusión sobre esta materia no solo ha tenido larga data sino que cuando se ha abordado en serio ha tenido dificultades ya Milén lo decía 17 años costó que el congreso aprobara el convenio 169 para que el presidente de la república pudiera ratificarlo en ese caso la presidenta de la república el año 2008 siendo que el presidente Elwin lo mandó a fines del año 90 y se dio cuenta del convenio en la primera sesión del año 91 entonces es una situación compleja hubo parlamentarios que enviaron que hicieron uso del control preventivo de constitucionalidad facultativo para que el tribunal constitucional declarara el convenio 169 inconstitucional el tribunal constitucional no lo declaró inconstitucional pero hizo otra cosa que fue declarar de quórum de ley orgánica constitucional artículos clave del convenio como el de consulta y el de participación y los declaró sí auto ejecutable pero con quórum de cuatro séptimos y en esas condiciones llegó al senado la cámara ya lo había aprobado pero en esas condiciones llegó al senado y sin mal no recuerdo el año 99 o 2000 y ahí estuvo estuvo para el instante el político electoral ayudó a sacar adelante este asunto ahora esfuerzo trabajo en esta materia navide que el acuerdo no es imperial por ejemplo fue un acuerdo con la idea programática que en la en la primera elección de recuperación de la democracia y ese acuerdo de nuevo imperial influyó muy fuertemente en la ley indígena que ya tiene 27 años entonces una ley que obviamente necesita no solo aceptar sino que ser modificada en algunas materias sustanciales y acompañada a los pueblos indígenas a nivel constitucional si esa es una necesidad evidente y ese es el punto central en el cual creo que debemos pensar en la nueva constitución de que haya un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas y eso después quede regulado por una ley modernizada cuyo elemento también hay que tenerlo como referencia de lo que es la actual ley indígena del año 93 entonces ahí el centro estuvo en el tema de tierra fondo de tierra y otras materias de esa naturaleza que pudieron simplificar un avance para la época pero posterioridad el asunto ha ido cambiando y creo que también es importante tener presente que una ley tiene que estar hecha sobre la base de lo que el convenio 169 establece como eje que no es la asimilación como lo era el convenio 107 que fracasó por eso el convenio 107 fracasó porque se puso como referente la asimilación y eso no iba acorde con la realidad de multiculturalidad que existe en nuestros países entonces más que la asimilación es precisamente el tema de la multiculturalidad que hay que asumir y en función de eso producir el reconocimiento constitucional para decir las cosas también con tu nombre el tema más polémico es el último que se está abordando el tema o uno de los temas más polémicos para no ser el único pero si encabeza el tema polémico el tema de la libre determinación a mi juicio es el más complejo ahora el convenio 169 da una solución o busca una solución sin la cual hubiese sido muy difícil que muchos países que han ratificado lo hubieran hecho los países que han ratificado salvo Canadá se ha mostrado son los que tienen temas indígenas el resto de los países no los tienen y le da lo mismo ratificarlo no ratificarlo entonces también por eso aparece como un número exiguo de ratificantes pero son todos los estados salvo Canadá que tienen situaciones indígenas importantes pero era muy difícil la ratificación si no hubiese buscado una redacción como el convenio 169 que señala que no se puede interpretar la autodeterminación en los términos que el derecho internacional lo reconoce ¿para qué? para no dar vía a la posibilidad de que por ese reconocimiento se busque la independencia y para decir las cosas con toda claridad y ver cómo se enfrenta esta discusión en vista a la nueva constitución hay sectores que no es el tema mapuche el que más nos preocupa en materia de autodeterminación sino que la situación insular esa es la que más preocupa a algunos sectores en la discusión y esa situación logramos por lo menos vencerla para ratificar el convenio 169 que se aprobara en el congreso haciendo ver precisamente la redacción que da el convenio 169 al tema de la libre determinación pero yo creo que este encuentro ayuda mucho y hay que seguirlo insistiendo y si tenemos personas como Milen como Sergio Fonsalía y otras personas que están especialmente sensibilizadas sobre esta materia es muy importante porque por lo demás por lo demás la aplicación del convenio 169 sirve de base para demostrar de que eso ha sido positivo y no negativo como algunos sectores quieren presentarlo toda toda la situación de consulta indígena en general ha sido muy exitosa y ha habido un proceso de participación importante incluida Isla de Pascua en procesos bien notables de consulta y participación entonces en la misma situación que enfrentó con la hambre bueno si no hubiera existido el convenio 169 hubiera faltado un instrumento vital de referencia para poder enfrentar y asumir compromisos entonces eso también debiera ayudar aun cuando uno sabe que hay sectores que aun permanecen refractarios el convenio 169 y que si pudieran demandar por una denuncia del convenio lo harían lo que pasa es que el contexto político y la realidad social eso se lo impide y va a pasar el plazo que Chile tendría para los efectos de denunciar cada 10 años abre el plazo y no va a ser posible felizmente esa es mi modesta contribución frente a un cuadro tan especializado como el que hemos escuchado profesor muchas gracias por su reflexión sin duda aportar y veo que no hay más preguntas pero yo me atrevo nuevamente aprovechándome de mi rol para consultarle a la profesora una cuestión si usted tuviera el lápiz y el papel para escribir en la futura carta fundamental ¿cómo usted profesora establecería en las bases o en el preámbulo un reconocimiento y derechos y estatuto de los pueblos originales? soñando pensando como si tuviéramos aquí en la mano ¿cómo lo haría usted? bueno José Ignacio desde ya establece que Chile es un estado diverso multicultural plurinacional y que alberga estamos hablando de un tema de la declaración ¿cierto? como de principio y que alberga pueblos indígenas desde la constitución desde la desde la configuración previa de su de su como estado nacional creo que hay que hacer un acto declaratorio de chilenos que nunca lo ha hecho por lo demás y que específicamente decir que hay pre-existencia de pueblos indígenas hay tierras ancestrales hay me parece cosmovisiones y filosofías indígenas hay medicina es decir hay una diversidad una integridad cultural de de Chile creo que esa declaración yo no la veo no estuvo la ley indígena no la podía no podía estar porque en realidad la discusión voló digamos de la de la discusión el tema territorial la territorialidad los pueblos indígenas y creo que hay que reivindicar eso entonces soñando debida de haber una declaración el encabezamiento de la presentación de esta nueva constitución tendría que establecer específicamente las diversidades culturales que tiene nuestro país y con los ejes de los derechos que te mencionaba anteriormente que creo que son los derechos de ejes básicos que una constitución debiera contener ahora en este caso los pueblos indígenas y yo creo que hay que mencionar específicamente mujeres indígenas y niños y niñas indígenas que son los sujetos hoy día también declarados como relevantes en el tema de los sujetos desventajados como habló nuestro amigo Roberto Bergarila creo que hay que reivindicar la figura de las mujeres indígenas porque es la centralidad de la mantención intergeneracional cultural de los pueblos indígenas yo creo que haría eso José Ignacio profesora una última pregunta que justamente sintoniza con lo que usted acaba de mencionar el estatuto especial que hay para la isla de Pascua como vinculamos los derechos de mujeres niñas y adolescentes con la cultura y ciertos estereotipos o patrones de conducta que establecen diferencias de género le hago esta pregunta porque sé que usted también sabe mucho y ha estudiado mucho género y grupos desventajados ¿cómo podemos conciliar esto? ¿cómo lo articulamos en el futuro? ¿en el futuro dice esto la constitución o en general? en general pensando la constitución pero a propósito de la ley que rige isla de Pascua y que está en disputa en el tribunal o que ya resolvió el TC a propósito de las leyes que disminuyen las penas respecto de las interacciones abusos o agendados contra la indemnidad sexual de niñas y niñas y niños y mujeres en la isla de Pascua mira es reinteresante ver los foros que tienen las mujeres indígenas las mujeres indígenas tienen foros internacionales donde han debatido precisamente la temática de violencia porque algunos dicen bueno si la mujer es un complemento cierto cultural de los hombres por lo tanto bueno la posición de poder no hay que discutir las posiciones de poder respecto yo siempre digo ahí es re importante qué es lo que están opinando las mujeres indígenas y los foros de mujeres indígenas dicen bueno nosotros hemos sido largamente objetos de discriminación no solo por las sociedades occidentales sino que también muchas veces al interior de los propios pueblos indígenas y eso se ha visto por ejemplo cuando las mujeres han sido víctimas de derechos violentos o violaciones sexuales la carga que tiene cultural respecto al interior de sus sociedades el reproche que le hacen muchas veces las sociedades respecto a las mujeres es bastante fuerte eso está en eso está en un informe que sacó la Comisión Interamericana de Derecho Humano sobre Mujeres Indígenas alguien preguntaba en el chat que que recomendación de documento de documento bibliografía les podía hacer bueno ese es un imprescindible la Comisión Interamericana se pone informe mujeres indígenas ustedes rápidamente lo pueden encontrar es una muy buena bibliografía y obviamente todo el progreso respecto a la Convención de Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer también hay la Convención Belén do Pará bueno hay hoy día un mínimo un mínimo de reconocimiento de los derechos de las mujeres y eso alcanza mujeres indígenas y mujeres no indígenas porque están basadas en el tema de la igualdad de oportunidades y de trato y creo que muchas mujeres indígenas a nivel internacional reivindican los derechos de las igualdades igualdad dentro de la diversidad por supuesto y por lo tanto creo que eso es un mínimo la discusión que se hizo la ley pascua es una ley muy antigua donde atenuaba la responsabilidad frente a ciertos delitos contra las mujeres y eso estaba una discusión esa ley fue hace muchos años la de acá el 60 por lo tanto se tenía que hoy día tenía que conciliarse con los estándares internacionales de derechos humanos de los cuales reivindican también muchas mujeres indígenas por lo tanto esa es la conciliación estos mínimos internacionales y hay derechos máximos que hoy día están exigiendo las mujeres las mujeres indígenas creo que hay que escuchar también la visión de las mujeres indígenas y de esa manera yo creo que conciliar la visión de las mujeres niños niñas indígenas dentro de la dentro de la biografía también que les puedo sugerir el informe de verdad en un trato creo que marcó un hito ahí está muy bien contada la historia de los pueblos indígenas porque fueron comisiones de indígenas que hicieron esa 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 recopilación creo que es muy importante también desde ya el convenio 169 las dos declaraciones que me parecen importantes y hay un hay un estudio que hizo yo les comentaba la Diego Portales sobre las convenciones las constituciones y pueblos indígenas hay unos cuadros bien interesantes donde hace un análisis de los derechos que establecen estas constituciones bueno tú ya mencionaste me parece la geografía del PNUD sobre los mecanismos sectores a nivel internacional que existen los debates constituyentes también existe un un informe sobre el PNUD sobre participación de los pueblos indígenas específicamente para pueblos indígenas que también es otra temática que yo les yo les recomiendo ver en en estos temas bueno y toda la página de Naciones Unidas y de la de la OEA también les va a servir muchísimo para todo lo que es temáticas indígenas y bueno y hay autores indígenas me parece importante relevar los historiadores que hay los abogados y historiadores indígenas que tenemos acá en Chile para que lean también de la visión desde la voz indígena y bueno y además quería agregar una cosa final no sé si estamos en el tiempo los indígenas los indígenas tempranamente entienden cierto que esto de los derechos se va a decir en el escenario político ya del año 24 vamos a tener diputados indígenas entonces tenemos otros diputados indígenas a partir del año 24 y los últimos los últimos representantes en el congreso cierto fue Huentumilla y fue la señora Millado por lo tanto los indígenas así cierto tempranamente entienden que la vía para conquistar los derechos es la educación tenemos muchos profesores iniciales indígenas tenemos don Benanzo Coñopal muy reconocido fue ministro de tierras y colonización bueno por lo tanto tenemos figuras políticas indígenas solo que estructuralmente nuestros mecanismos de participación no son suficientemente democráticos por eso no tenemos una mayor participación indígena en el parlamento tras de la historia así como las mujeres también somos bien residuales en relación a nuestra participación en el congreso no sé si hay otra pregunta alguna intervención José Ignacio estamos en tiempo profesora solamente quiero agradecerle su exposición su claridad su generosidad para estar hoy día en este momento en esta época en que todo el mundo está pensando en otras cosas y usted está dispuesta para pensar en el futuro del país al igual que las personas que hoy día nos acompañan que no son pocas muchas gracias a la profesora Milen Valenzuela y a todos y todas quienes nos han acompañado en el día de hoy esto como siempre acostumbramos va a estar disponible después en redes sociales en internet la grabación y los materiales que nos sugiere la profesora van a estar también disponibles en la aula virtual reitero los agradecimientos y muchas gracias a todos y a todas que tengan una muy buena semana y nos vemos la próxima semana específicamente el próximo día lunes muchas gracias y que descansen gracias a todos gracias a todos